¿Qué onda gente? Los saluda Stitch con un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero relatarles mi experiencia sobre lo que aconteció en México en días pasados. Así es, estoy hablando de la visita del Papa Francisco a este país que es México. Bueno mi historia comienza a finales del mes de enero, cuando en la parroquia a la que asisto se abrió una convocatoria para el ofrecimiento de vallas durante la misa del Papa. El lugar de reunión era la curia de la arquidiócesis de Glanepandla, al norte de la Ciudad de México ya que es la más cercana al lugar donde vivo. En este taller, retiro o como lo vean los demás, tuvimos una serie de actividades relacionadas con la fe y los sacramentos de la Iglesia Católica, al final culminamos con un pequeño momento de adoración donde se exponía el Santísimo. Durante los siguientes días mi motivación crecía más ya que nunca había estado en un evento masivo como este, a excepción del retiro nacional que se realizó en Guadalajara el año pasado. Pasaron dos semanas y nos volvimos a reunir en esta ocasión en la explanada municipal de Glanepandla, donde únicamente se nos dio parte del equipo que íbamos a usar ese día, y luego se nos impartió una misa para voluntarios donde al final de esta ceremonia, dijimos nuestra porra que iba más o menos así. ¿Recuerdas? Sí. ¿Estamos todos listos? ¿Sí? ¿Recuerdas? Sí. Vamos a empezar en... Una, dos, tres. ¡Francisco! Estamos todos listos. Estamos muy contentos en este camino. ¡Francisco! Estamos todos listos. Estamos muy contentos en este camino. Eso, ahora sí, volvemos a la gente con todo el ánimo y se las vamos a enseñar. Dos y tres. Papa Francisco, estamos todos juntos, estamos muy contentos en este camino. Más parte. Papa Francisco, estamos todos juntos, estamos muy contentos en este camino. Papa Francisco, estamos todos juntos, estamos muy contentos en este camino. ¡Eso! Papa Francisco, estamos todos juntos, estamos muy contentos en este camino. Bueno, así que ya se la aprendió. Después de ese día pasó otra semana normal, ya saben entre las labores de la escuela y buscando un lugar donde hacer mi servicio social que me piden para la titulación, por fin llegó el fin de semana que todos los voluntarios esperábamos, calculo que ese día íbamos como unas 200 personas divididos obviamente por cuadrantes, y la aventura comenzó. Al llegar a Ecatepec, tuvimos que caminar un buen tramo ya que el lugar ya estaba algo inaccesible y custodiado por la policía federal y algunos miembros de las fuerzas armadas del país. Haciendo una pequeña pausa en este asunto, antes de venir a México el mismo Papa había dicho que él quería estar cerca de la gente, ya que los que hemos visto sus visitas a otros países e incluso sus misas y discursos, él siempre trata de acercarse a la gente, especialmente a los más necesitados como lo son los enfermos, los ancianos, los niños y los discapacitados, ¿por qué dice un paréntesis en este punto? Bien más que nada es para aclarar los supuestos rumores que decían que la visita del Papa no iba a beneficiar en nada el país, aunque parezca increíble pero es cierto, en varias notas informativas se decía que el Papa había venido únicamente de visita al país y no a componer los problemas que nos aquejan a diario, primero que nada el vuelo a él se lo donó una empresa de aerolíneas italiana, lo del donativo y el dinero que se iba a usar, las diócesis fueron quienes lo hicieron, y como todos sabemos, bueno yo que he estado dentro de grupos en la iglesia desde el año 2010, los donativos y limosnas son voluntarios, voluntarios quiere decir el que desee hacerlo, que lo haga, yo honestamente en misa hay veces en las que no puedo dar el diezmo por lo mismo de que a veces necesito para poder pagar mis estudios. También se decía que supuestamente los boletos tenían zona VIP, que tenían costos. Mentira. Los boletos eran gratuitos y eso es algo que me consta, porque cuando yo estuve apoyando en la iglesia, los boletos que ofrecían decían gratuito, y si no me creen aquí está la prueba. Si se fijan dice gratuito, la iglesia nunca los vendió, ahora si tú o tu familia pagaron por alguno, pues yo no sé a quién se lo compraste o si la persona era de esos clásicos que nunca deja pasar oportunidad de revender boletos, si este fue tu caso o de tu familia, déjame decirte que te timaron y te robaron, perdona que lo diga de esta manera, pero antes que cualquier otra cosa siempre es bueno informarse. También otro punto que quiero aclarar en este vídeo, y que se llame salir del tema, es que muchas personas se quejaban de que el gobierno se iba a gastar el dinero en traer al papa que en hacer otras cosas. Quiero aclarar este punto. Yo respeto su punto de vista, si tú piensas eso se respeta, pero mira aquí más que cuestión del gobierno, muchas cosas las pusieron las diócesis a las que iba a visitar, y esto lo digo porque pasa lo mismo cuando se hace retiros, obviamente se pide un permiso a gobernación y a los encargados del lugar donde será el evento, por obvias razones los dueños de dichos lugares cobran la renta, pensaban que por tratarse de la iglesia no pagaban. Al contrario, la iglesia como cualquier institución religiosa o no, para poder realizar algún evento, tiene que pagar una cuota, obviamente el gobierno puso los materiales para construir el altar en el lugar, pero repito muchas cosas las diócesis fueron quienes más colaboraron. Y ya para regresar a la historia quiero aclarar como último punto. Si estás viendo el vídeo, y a lo mejor lo que dije te molesto quiero decirte lo siguiente. Todos somos responsables de lo que pasa en México. Tenemos al presidente que tenemos, porque solamente nos estamos quejando de cualquier partido político y no tomamos decisiones como se debe, tenemos la seguridad que tenemos, porque siempre para evitar una multa o ir a prisión, salimos con mordidas y solo así nos afamos del problema. Tenemos la corrupción e incluso la aceptamos, todo por conseguir las cosas de manera fácil y rápida en pocas palabras, hacer trampa cuando nadie ve. La economía la tenemos así, todo por comprar en el comercio informal y pirata por ahorrarnos unos pesos y yo no me doy baños de pureza, porque también lo hice, e incluso acepte cosas chafas hasta regaladas, y tenemos la televisión que tenemos por no ponernos a leer y ver cada cosa que nos ponen y con eso estamos contentos. Nosotros fuimos los que creamos este país, y si realmente quieren un cambio pues empieza por ti y después por tu comunidad, hay que dejar de quejarnos y echarles la culpa a los demás, y ya alcemos la voz y comencemos por un cambio y verán que si empezamos por nosotros tal vez el día de mañana tengamos un México diferente. Regresando a la historia, antes de ingresar al lugar del evento, se nos revisó de pies a cabeza, y todo lo que estaba prohibido tuvimos que dejarlo. Una vez instalados y haber ubicado cuadrantes, comenzó lo bueno. Toda la noche estuvimos en vela no tanto por el frío, sino también para recibir a todos los presentes que esa noche desde las 12 llegaban, toda la noche y solo durmiendo por ratitos ya que el frío y el ruido de afuera, eran insoportables. Amaneció y ya todos los voluntarios estábamos listos, pero hubo otro problema, en el evento a mucha gente se le repartió una pulsera que decía a qué sector debían irse, pero como siempre como la gente es bien desordenada y hacen lo que quieren, el control se nos salió de las manos y cada quien tomó el lugar que quiso, y donde yo y los demás servidores estábamos, estaba literalmente vacío, tanto que Protección Civil cerró ese paso y el Papa no pasó por donde yo estaba, pero por el sector de unos compañeros si paso y hasta vídeo tomaron que es el que están viendo en este momento. Toda la gente estaba tan contenta y eufórica que algunos de nosotros se nos contagió esa alegría y comenzamos a levantarnos los ánimos para terminar esta labor. La misa se realizó sin contratiempos y con un bello mensaje del Papa, el cual se me quedó muy grabado que decía, con el diablo no se dialoga, porque siempre saldrá ganando, esto quiere decir que muchas veces tratamos de evitar los problemas de manera fácil, pero recuerdo que hace mucho alguien me dijo si todo fuera tan fácil, entonces no habría enseñanzas ni experiencia, con este diálogo del Papa me di cuenta, que era mejor superar el problema con ayuda de Dios y no pasar por encima de él, porque entonces ese problema en vez de resolverse se haría más grande. Al concluir la misa, las personas comenzaron a irse poco a poco, al son de las canciones de Pedro Fernández quien estuvo como invitado al final de la misa. Después de descansar, y caminar otra vez a otro punto de Ecatepec, por fin emprendimos el regreso a casa, cansados y algo desvelados, esta labor valió la pena, yo sé que a muchos de mis compañeros que estaban ahí esta experiencia les sirvió de mucho, no tanto emocionalmente sino espiritualmente, y espiritualmente no sé hubo algo que si se me quedó muy clavado de lo que dijo el Papa, y ese algo es con el diablo no se dialoga. Siento que mi semblante ha cambiado, hasta muchos me lo dijeron en la escuela, vaya que esta experiencia me sirvió para darme cuenta que servir a Dios no es fácil, y para servir fielmente Cristo Jesús, debemos pensar como apóstol, fue una experiencia muy diferente a las otras, pero con una valiosa lección de lo que es servir a Dios. Bien amigos, es todo por hoy. Espero y este vídeo les haya gustado, no olviden comentar, me gustaría que me contaras que te pareció esta visita, y si asististe a alguno de los lugares donde estuvo, me gustaría que me contaras tu experiencia. Bueno me despido deseándoles lo mejor y esperando que este vídeo les haya gustado. Cuídense y nos estamos viendo en otra ocasión. Hasta pronto.